Miren ustedes, en época de celo, los pavos reales despliegan las plumas. Estas son las leyes de la naturaleza, que también las cumplen ustedes, los señores de la derecha, que cuando llegan a las instituciones, lo primero que hacen es, como los pavos reales, desplegar las banderas y ponerlas por todos los rincones. Tras recibir esta moción presentada por el Grupo Municipal Vox, en el que se solicita ubicación permanente a nuestra enseña nacional, la bandera... ¿De verdad? ¿No tienen ustedes prioridades de gestión? ¿De verdad tienen ustedes el valor de venir aquí a decirle a las mostoleñas y a los mostoleños que la prioridad del Gobierno de derecha y ultraderecha en Móstoles es llenar nuestra ciudad de banderitas de España para que tengamos claro los mostoleños y las mostoleñas que no vivimos en las Islas Feroe? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Esta es su prioridad? ¿Esto es prioritario de traerlo al Pleno? Con la de problemas sociales que hay, con la de problemas que vivimos en la sociedad y ustedes su prioridad es la bandera de España. Porque miren ustedes, hay países donde está prohibido sacar la bandera en manifestaciones contra el Gobierno y está prohibido porque es utilizar la bandera de todos y de todas contra algo, contra alguien y la bandera no se utiliza contra nadie. La bandera constitucional, al igual que la Constitución, nos representa a todos y a todas. Yo sé que ustedes la leen, en vez de pasando las hojas y de arriba abajo, ustedes la leen cogiendo solo las partes de la Constitución y las partes de la democracia que a ustedes les interesan pervirtiendo todas aquellas que no les interesan, como por ejemplo la pluralidad en el Congreso. Eso está recogido en nuestra Constitución. Eso lo cubre y lo tapa la bandera española. ¿Por qué ustedes eso no lo aceptan y tiran los pinganillos? La igualdad, que cada vez que ustedes escuchan la palabra igualdad se les ponen los pelos de punta y se erizan. Señora Dívason, usted que cobra un sueldo nada considerable por dedicarse a la Junta de Distrito 2, ya que le importan tanto las banderas. Esto es una foto de ayer por la tarde, donde podemos ver la bandera de la Comunidad de Madrid, la bandera de España, pero la bandera de Móstoles, de nuestra ciudad, en la que vivimos nosotros, pues no está. No sé si es que usted quiere ponerla de Pozuelo o no sé qué bandera querrá poner, pero la bandera de Móstoles, a los mostoleños, sí nos importa. Lo digo para que en ese poquito trabajo que tiene usted allí en la Junta de Distrito, por lo menos se ponga a hacerlo. Con la bandera tenemos un problema. La bandera tiene que ser el abrigo de la igualdad. La bandera tiene que ser el abrigo de los desprotegidos, de las mujeres, de los hombres. La bandera tiene que ser el abrigo de las políticas sociales. La bandera tiene que ser el abrigo de los derechos civiles, de los derechos sociales, de los derechos laborales. Tiene que ser el abrigo de todos y de todas. Para eso sirve la bandera. Y ustedes quieren pervertirla. Porque, miren, si la gente más indeseable de nuestro país se apropia de la bandera, es muy difícil que nos abrigue a todos. Y ustedes son precisamente esas cloacas de la democracia por las que se han colado, que es el partido Vox. Porque ustedes odian, discriminan y pretenden echar a la mitad de los españoles y las españolas, porque son machistas. Luego ya desprecian al 50%, desprecian a las personas con discapacidad, odian la inclusión. Ustedes tienen el pensamiento único de aquellas personas que no piensan como ustedes. Ustedes borran de las programaciones culturales todo aquello que no entra en su ideario. Y han borrado programaciones como educación sexual, como la igualdad, como estar en contra de la violencia de género. Todo eso lo arropa nuestra bandera. ¿De qué le va a servir a un mostoleño y a una mostoleña tener esa bandera cuando esté puesta en una rotonda, cuando esté malo por la noche y no pueda acudir al SUAP, que está cerrado por la Comunidad de Madrid? ¿Vamos a abrigar con esa bandera a aquellas mujeres víctimas de violencia de género? ¿Las vamos a calmar y las vamos a tapar? ¿Las listas de espera de un millón de personas que hay ahora mismo para ser operadas les vamos a tapar y a cubrir con esa bandera?